¡Gracias! Damn bitch, te escucha, Noche de Cuba Let's go This is the official remix, Noche de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Ven para que bailes con mi zombie morena y gózalo Ven para que lo bailes sabroso Ven para que goces con mi zombie morena y báilalo Ven, 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 ven con tu ven, ven Muévelo, muévelo Y si te gusta ven y muévelo Ay, mueve la cintura morena Muévelo, muévelo Y si te gusta ven y muévelo Ay, si te gusta el son, Cuba no pone sabor Ven para que tú bailes mi rico ya chalau Ven pa' que tu bailes Mi rico ya-cha-ra Ven pa' que tu bailes Mi rico ya-cha-cha Castellano, que bueno baila usted Ven pa' que tu bailes Mi rico ya-cha-cha Ven y muévelo Ven y gozalo Muévelo, muévelo Y si te gusta ven y muévelo Muéve la cintura morena Muévelo, muévelo Y si te gusta ven y muévelo Y si te gusta el son cubano Ponle sabor Ven pa' que tu bailes Mi rico ya-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha ¡Suscríbete! This is the official release Álvaro Guerra Damn bitch Escucha Noche de Cuba